Hola, hola mi gente linda. Luz Cocina Guatemala les saluda. Y aquí con una sorpresa vamos a preparar. Adivinen que vamos a preparar. Vamos a preparar torrejas. Uy, aquí se está escapando uno. Miren, aquí tengo yo pan francés y pan mollete. Pan redondo o pan de manteca que le dicen, ¿verdad? Entonces, aquí tengo yo el pan. Este era un pan. Yo lo partí así, miren. Entonces, quedaron dos como en rodajas. Y el pan francés que ese sí lo voy a poner así entero. Más o menos tengo unos 15 panes aquí. Entonces, de esta manera es como yo voy a preparar las torrejas. Las torrejas tradicionales por la Semana Santa, ¿verdad? Miren, aquí tengo yo dulce de caña. De panela, le decimos aquí. Y loncillo, le llaman en otros lugares. Esto es para la miel. Yo voy a ir echando mis torrejas. Ya forraditas, ¿verdad? Aquí tengo clavitos, muchos clavitos. Miren, a mí me gusta ponerle muchos clavitos de olor. Le da un sabor muy delicioso. Y canela. Eso es lo que yo le voy a poner a mis torrejas. Y como no podían faltar los huevos, miren. Aquí tengo los huevos. Estos los voy a separar de la clara. Voy a separar las yemas. Y aquí ya hice uno. Voy a estar uno a uno separándolos, ¿verdad? Así, miren. De esta manera. Con mucho cuidado, ¿verdad? A que no se vaya a reventar la yema. Aunque a veces pasan accidentes. Bueno, así miren. Los voy separando todos, uno a uno. Y como les estaba contando. Aquí en Guatemala es tradicional las torrejas para el día de la Semana Santa. Se hacen el, vamos a ver, como jueves. Se preparan las, jueves santo, se preparan las torrejas. Fíjense que ahora ya tenemos por ahí nuestra batidora. Antes, en un batidor, se le daba punto al huevo con un olote. Se le trababa el olote en un olote de maíz, ¿verdad? Se le trababa un palo y se le daba vuelta. Y así, con las dos manos. Y así era como se le daba punto, ¿verdad? Al huevo, se le daba el punto de nieve, ¿verdad? Y ahora, pues, tenemos la dicha de que hay batidoras. También yo lo hice muchas veces con tenedor. A puro tenedor yo le daba punto al huevo, ¿verdad? Este, nosotros así nos acostumbramos. Y para la Semana Santa, pues, no podían faltar las torrejas y el pescado forrado, pescado seco. Se preparaban en diferentes, en diferentes maneras, ¿verdad? Eso viene desde los tiempos de las abuelitas. Bueno, amiguitas, entonces aquí tenemos ya lo que es el sartén para ir friendo nuestras, nuestras torrejas, el pan forradito ahí. Y como ven, ahí tengo yo ya mi olla con el dulce, la canela y los clavitos. Entonces, esto yo lo voy a estar friendo, bien doradito por los dos lados. Y lo voy poniendo por ahí para que se le escurra un poco el aceite, para que no salga muy aceitoso, ¿verdad? Por ahí les voy a estar dando un truquito para que no quede con mucho aceite a la hora de ponerlo a la olla. Entonces, así es como lo tenemos, miren, amiguitas, miren. Aquí hice un colador, las fui echando ya las que tengo ya forraditas, miren. Por allá tengo yo una palangana con agua para irlas pasando, para ponerlas en la olla. Las pongo en agua y ahí queda bastante aceite, ¿verdad? Entonces, las escuro un poquito, las aplasto un poquito para que se le vaya bastante el aceite. Y así es como las voy poniendo en la olla. Y miren, aquí es como, así es como tengo ya mis torrejas. Miren qué delicioso. Esto es delicioso. Miren, y aquí ya la tengo. Espero les guste. Denme like, suscríbanse. Comenten si les gustó o no les gustó, amiguitas. Miren, este es un platito de Semana Santa. Es un postre, más bien dicho, ¿verdad? Se le puede decir un postre de la Semana Santa. Es tradicional de aquí de Guatemala. Miren, entonces, espero les haya gustado. Nos vemos hasta el próximo video. Bendiciones para cada uno de mis amigas y amigos de los grupos de WhatsApp. A mi querida Moni, a mi querida Zoraida. Personitas que las quiero mucho. Y a todos los quiero mucho. Hasta luego.